Buenas tardes, señor Díez. Bueno, yo empiezo de la misma forma que la compañera del Grupo Socialista. Creo que ha habido varios puntos de los aspectos analíticos del señor Díez que no compartimos. Algunos me referiré ahora para ver si consigo aclarar alguna cuestión. Y, por supuesto, producto de la no concordancia del análisis, pero también de nuestra apuesta por un modelo de reparto tampoco estamos de acuerdo con la propuesta que hace de síntesis el señor Díez. La primera cuestión en la que quería preguntarle era, ya que, aunque no es una cuestión estrictamente demográfica, se ha metido con el asunto del fraude fiscal, además de la cuestión laboral que no había incorporado en el análisis, no sé si también podría hacernos alguna apreciación sobre la presión fiscal de nuestro país, porque también hay un margen importante de presión fiscal diferencial respecto a la Unión Europea, que podría atajar el supuesto déficit de las pensiones actuales. Por otro lado, en lo que sí he estado hoy de acuerdo es en señalar que no es un problema de gasto, es un problema de ingresos. En esta parte sí podemos estar de acuerdo y creo que, cuando nos metemos con los problemas de ingresos, y aquí sí que empezamos a diferir, hay algunas posibles soluciones que no se han puesto encima de la mesa y que sí que son importantes. Usted no se ha referido con demasiada atención a la cuestión de la inmigración, en absoluto, a la inmigración, pero creo que son fundamentales en una cuestión como esta. Para empezar, cuando se ha hablado, por ejemplo, de natalidad, por cierto, que acaba de salir una campaña del Gobierno sobre natalidad, que me ha parecido entender que usted tampoco está de acuerdo con que vaya a ser muy útil una campaña de natalidad para cambiar los ratios. Bueno, entre otras cosas porque muchos de nuestros jóvenes están fuera del país y si tienen hijos los van a tener en Inglaterra o los van a tener en Alemania. Pero al margen de eso, porque el elemento fundamental para restringir la natalidad en nuestro país es la incapacidad para independizarse que tienen las familias jóvenes, que impide proyectarse a futuro y tener un proyecto de vida. En ese sentido, creo que sobre esta cuestión, como demógrafo, sí que, si fuera posible, podría abundarnos algo más en el vínculo, la relación que hay entre la precariedad y la imposibilidad de emanciparse y las cuestiones de natalidad. Y, por supuesto, también, si ya damos a la segunda derivada, de migración. Y respecto a la inmigración, creo que hay sobrados datos. Se han dado en esta comisión acerca de cómo los inmigrantes son, en términos prácticos, contribuyentes netos al sistema de seguridad social y cómo, en el caso de España en particular, son un… Sí, sí. Por ejemplo, hay el dato de la Fundación La Caixa, que no es sospechosa de ser una fundación vinculada a las hordas socialistas del mundo. Es una fundación que hace unos años nos contaba cómo en 2011, un año especialmente intenso en inmigración en España, la población inmigrante era de un 12,2% y, sin embargo, solamente consumían, gastaban servicios públicos en torno a un 6,8%. Es decir, eso es contribuyentes netos a nuestro sistema de seguridad social. Sobre este tema, yo creo que también estaría bien apuntar algún dato, sobre todo porque, primero, la inmigración en particular en España ha sido muy variable. Ha habido variaciones de casi el 50% de la población migrante y han llegado a suponer casi un 5%, incluso más, hasta un 10% de la población española. O sea, que creo que es un factor a tener muy en cuenta a la hora de hacer estudios de evolución de la población de un país. Y sobre esta cuestión también quería preguntarle como demógrafo sobre la certidumbre o incertidumbre de los cálculos. Estamos muy acostumbrados a escuchar cómo supuestos cálculos sobre la evolución demográfica de nuestro país en particular y del resto de países en general nos obligan a tomar determinado tipo de decisiones que van a afectar hoy a la población española de hoy, que se jubila hoy o que cotiza hoy. Pero se tiene muy poco en cuenta la importancia de las desviaciones que tienen cálculos en medios y largos plazos como son estos. Yo no soy demógrafo, pero sí soy ingeniero y sé que no es lo mismo desviarse un grado cuando haces una carretera de un kilómetro que cuando haces una carretera de mil kilómetros. El efecto cuando tiras muchos más kilómetros es que se puede parecer como un huevo o una castaña el análisis que uno está haciendo. En ese sentido, también quiero poner aquí algunos datos que también se comentaban en esta comisión. La media de las previsiones sobre la población española que se hacían en torno a 2005 sobre cómo sería la población española en 2010 y en 2015, es decir, cinco y diez años después, que no para 2050, que es como se está haciendo ahora, se han desviado entre un 7,5 y un 10% del resultado real. Un 7,5 y un 10%, estamos hablando de cifras que claramente apuntarían a ser mesurados a la hora de hacer cambios drásticos en sistemas tan relevantes para la cohesión social y para la vertebración de nuestro país como es el sistema de pensiones. Así que sobre esto también me gustaría que hiciera algún comentario sobre, por decirlo de alguna forma, la confiabilidad de las predicciones, especialmente en plazos tan largos como estos que estamos discutiendo, en particular por la importante dependencia de la demografía, de la economía y también, por qué no decirlo, del entorno. Es muy importante la estabilidad política de países del entorno, es importante las relaciones comerciales con países del entorno, etcétera, etcétera. Muchas gracias.